En el marco de un trabajo mancomunado que propone realizar las autoridades locales para dar solución a las múltiples necesidades que aqueja la población, la abogada Gerli Díaz Chota, alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, y el señor Luis Reategui Alegría, gerente ejecutivo del Programa Regional de Infraestructura Multisectorial, realizaron un trabajo de inspección a los lugares donde de manera indiscriminada se vino acumulando grandes cantidades de desechos sólidos atentando contra la salud de la población. Trabajando en equipo, en la mano, un equipo, un trabajo mancomunado con el gobierno regional, en esta oportunidad con nuestro gobernador Panchito Peso y en esta oportunidad con el cargado del PRI, el señor Luis Reategui, agradecer por esa disposición, la voluntad de trabajar de la mano, por nuestro Yarinacocha, teniendo en cuenta que tenemos problemas con el tema de la basura, y eso va a ser nuestro primer trabajo, no solamente de la alcaldesa, sino de toda la sociedad, que ponga la mano y el hombro para acabar con ellos. Nos va a dar también sus máquinas para hacer el arreglo de las vías. Primero vamos a empezar con la basura, así que, amigos de los asentamientos humanos, tener calma, primero empecemos por este, que es un problema social y de salud, que hay que empezar por ahí. Mañana estamos a las 7, 6 de la mañana en la municipalidad, invitamos a todos que quieran colaborarnos, apoyarnos de manera gratuita, no habrá títulos, los títulos, déjenlos en su oficina, vengan ustedes a apoyarnos al recojo. Por su parte, el señor Luis Reategui Alegría manifestó que tiene toda la predisposición de apoyar esta brillante iniciativa de la señora alcaldesa, y para ello, se dispuso que el pool de maquinarias del PRIN, esté a disposición de trabajo a realizar en beneficio de la población yarinense. Sí, ya nosotros estamos ya trabajando ya en lo que corresponde a recoger toda la basura. Obviamente que la señora alcaldesa preocupada ya, hemos conversado anteriormente, cuando ha sido electa, no más, obviamente, ha estado preocupada en este tema. De tal manera que nosotros hemos visto, pues, la perseverancia de nuestra señora alcaldesa, y el deseo y la buena voluntad de seguir, de trabajar acá en nuestro distrito de Yarinacocha. Y también yo conversé con el gobernador regional, nuestro gran amigo Panchito Peso, y ha dado órdenes estrictas de trabajar con los alcaldes, con las alcaldesas de acá, de la región de Ucayali. Y Arinacocha renace.